Yo Yo no me estoy quedando de la pronunciación Yo estoy diciendo Que Que cualquiera puede decir Como lo quieran decir Es lo que yo pienso Cualquiera puede decir BRBR como sea Estoy con Guigipe No hombre, mira que si está dando Mucho esa cosa mano Oiga por todas partes, no solamente Por todas partes, así está mi esposa Así está ella Igualita Es que se la manda a cama Yo lo pronuncio como lo segundo Se me hace muy raro que digan BR Pues que es Battle Royale Si Bueno, no se Pues que es Battle Royale Pues no se Yo le digo como caiga BRBR Como sea Bueno De todos modos De todos modos Es Battle Battle Royale Ya Digamos No voy a No voy a volver a pronunciar Ni BR Ni BR No Voy a decir Battle Battle Royale Ajá Yo pensé que Que yo Solo te estoy echando broma Mi BRBR Dice el forras Ah No hombre Tranquilo Pero por eso te digo Ojo Hoy le dieron piso a ese membro ¿De dónde? Hoy papi Uy Pase No ¿Cómo? Ay Por la espaldiza Mi kin Hombre Ya paila Ya paila Bro Pólemela Una paredcisa Una paredcisa Puele la pared Puele la pared Brother Buena Reviveme Ay Parce Buena mano Menos mal Estaban cerquita Menos mal Estaban cerquita A tu papi Se le fue el internet Ni un brillo Sal de ahí Mano Sal de ahí Ay Parce Le dieron piso Pero El tío Se le salió El internet O que bro Pendiente Vamos a revivir A la bandita Aquí rápidamente A ver A ver Vamos a revivir A esta bandita De una vez Pues no sé Si tendrá internet O que pedos Que mano Este mapa Se me hace Que es Este mapa Se me hace Que es muy Como lag Que es lag Ay mano Ahí está Allá 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 Buenísima Excelente Papi Buenísima Felipe Felipe Está parando Durísimo Oiga Felipe También se para Duro Mano Míralo ¿Dónde Queso Ya Ya Valiste Es Buenísima Yo sabía Que ya había valido Queso Mano Yo ya sabía Que había valido Queso Mano Buen ahí Vamos 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 Hola Perenfresh ¿Cómo estamos? Dijo Oscar Flores Yo le digo a mis amigos ¿Qué? Yo le digo a mis amigos Unas partidas en mapa grande Dice Ah Bueno Es que eso también O sea Bueno Si Esa si está buena Oscar Flores Si Si Unas partidas en mapa grande Si Si Porque el otro es mapa pequeño Si Me parece muy buena idea Gracias Anthony Barrera ¿Cómo estamos? Y pues yo me voy No me siento bien Buenas noches Dale Kim PM Espero que te mejores Espero que te mejores ¿Listo? Ve con Mano Tienes que comprarte algo Tienes que comprarte algo O hacerte O descansar De pronto es cansancio Trata de descansar Y dale Dale Kim PM Muchas gracias Por el apoyo Kim Muchísimas gracias Acá hay gente Espérate 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 Voy a ver si le caigo allá Voy a ver si le caigo allá arriba Oh ya Ah ya le dio piso ¿No? Si Pues iba para allá Ah no Allá está arriba Allá está arriba Allá está arriba Pa'l lobby Pa'l lobby Pa'l lobby Pa'l lobby Pa'l lobby Pa'l lobby Bueno Buenísima Buen ahí Excelente Mi bro Ay El man cayó abajo Mira Ay Ese man de tu papi Que es que Looteando mi Kim Looteando mi 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 Kimcita Pero bueno Buenísima A ver ¿Dónde hay más bandita? Tenemos que ir por ella de una Hola Edgar Valero Saludos Un fuerte abrazo Mi rey Bienvenido Saludos Un fuerte abrazo Suerte Ipro Iré a ver pelis Dale papi Me recomiendas alguna Pa'l Me recomiendas alguna Pues mano A ver Hola Juliel Montes No traía Loot Papurru Dice Ah Dale 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 Mejor 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 Entonces Que el que cogió Ahí el loot Del men Necesito una mira Al cuatro Eso si lo que necesito Si alguien ve por ahí Una mira al cuatro Me la obsequia Mi kin Por favor Es que no No traigo No traigo una mira al cuatro Papi ¿Cómo está? ¿Cómo está Kuki? Kuki ya está un poquito de mejor Aunque no me respondió Cómo estaba Aunque ella no me respondió Cómo estaba Pero bueno Ya Ella está bien Gracias a Dios Esperar a ver Qué nos dice ella Hola Victor Fermín ¿Cómo estamos? Hola bro ¿Puedo jugar? Claro Todo el mundo puede jugar aquí Manito La buena pa Claro que sí Mi kin A ver si por acá Hay alguien Llego a la punta Del cerro Ay Bueno Mira que hace Mel ¿Qué estás haciendo Papi? Tremendo campero ¿Qué haces aquí? No hombre Mira eso Qué manquiza La mía Bro Del nombre Ay no La embarré La embarré Sí que sí que la embarré Bro Ay no 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 Ando viendo Una de Uy no Parce Esas así No me gustan Salto para Jesús Salvatierra Gracias hermano Por estar ahí Dios lo bendiga Buenísima Buenísima mi bro Gracias papi Hola Fabián Rodríguez ¿Cómo estamos? Edgar Valero Hola En Edilson Bienvenido Salto para el Brian También por acá Bienvenido Brian Gumana Papi ¿Cómo estás? Bienvenido El preciso El preciso Se me olvidó El preciso Es verdad Bueno Ya 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 me reviven Buenísima Acelerar Aceleramos Caída Tenemos que ganarle A esta bandita Todavía quedan 14 Parce O sea que todavía Queda demasiada Gente Bro Vamos a ver Si no me cogieron Mi Creo que sí Si me cogieron La El loot Pero no mucho No hombre No tenía nada Crack No tenía nada No tenía nada Bro El preciso Me lo tope de frente Felipe Felipe Si la haces Vienes por mi No ya no Ya no Ahí le llegan todos Ahí ya le llegan Todos Me ríe Me ríe No No me ríe Te la pared No hombre Ahí está Pompare 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 Y revive Felipe No Este Felipe Individualiza Cómo era jugando Fútbol Individualiza Llega 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 Ay Este Felipe Cómo era Este más jugando Fútbol La gestia Bro ¡Suscríbete!